¿Cómo estás, Graciela? Graciela Alfano, querida, bienvenida al Enjoy, cada vez más linda, un ejemplo de mujer. Bueno, la primera salida en pareja, bienvenida, ¿cómo estuvo la obra de Susana Jiménez? Ay, divina, la obra divertidísima, Susana es más, me arrejó muchísimo, la verdad que quedó corta porque podríamos haber quedado una hora y media más, divertidísima. ¿Cómo la primera salida en pareja con Carlos? ¿Cómo Carlos? ¿Cómo es como mujer Carlos Graciela? Una definición, ¿qué es lo que más te gustó de Graciela? Aparte de lo bonita que es, es una de las mujeres más lindas de Argentina, Carlos. Graciela, ¿qué es lo que más te gustó de Carlos? Se te ve muy feliz, muy contenta, muy radiante. Gracias, gracias por estar siempre. ¿Los vamos a ver en Argentina o no? Obvio. ¿Sí? Así que, queriendo verlos en pareja, felices. Les deseamos lo mejor, chicos. Gracias. Gracias.